Akshata Murthy no es sólo la esposa del ministro de finanzas británico Rishi Sunak, de ella se dice también que es la única mujer más rica que Isabel II en el Reino Unido. Murthy tiene, por ejemplo, unos 500 millones de euros en acciones de Infosys, una empresa india de servicios tecnológicos fundada por su padre, que a día de hoy sigue haciendo negocios con Moscú. Paradójico, siendo Sunak uno de los impulsores dentro del gobierno británico de las sanciones contra Rusia. Su respuesta, yo hablo de aquello de lo que soy responsable, mi mujer no lo es. ¿Y usted sabe lo que es Infosys? Ni idea, no tengo nada que ver con esa empresa, asegura. Y no sólo eso, la esposa del jefe de la hacienda británica, esta directora o accionista directa de al menos otras cinco empresas en el Reino Unido, se mantiene como no domiciliada en este país, de manera que se evita pagar impuestos por sus inversiones fuera de él. Sunak ya es objeto de memes con frases a lo Will Smith en los Oscars. No pronuncies el nombre de mi mujer con tu sucia boca. En definitiva, que el residente en el 11 del Downing Street y favorito en su día a ocupar el número 10 ha caído en desgracia. Y podría tener que acabar marchándose. Antes incluso que Boris Johnson, el primer ministro de cuyas fiestas ya nadie habla, centrado como está el país y la gestión del gobierno en apoyar a Ucrania y castigar a Rusia.